Soy el número 4 Escrito por Pyracus Lor Libro 7 de la saga Unidos como 1 Les narra Concepción Reboso Capítulo 14 La espera tiene la peor parte El sol se ha ido Pero no es algo que pueda apreciar aquí En nuestra más reciente guarida subterránea Passion's Creek aún zumba con energía Los soldados que trabajan en la logística Y formación Buscan la manera de contraatacar a los mogadorianos Con la ayuda de Sam Y de Malcolm Los investigadores están tratando de descifrar Cómo funciona el dispositivo de protección Con los oficiales ordenando Un esfuerzo bélico internacional Adam contribuyó Con todo lo que sabía Y ahora se encuentra en la planta baja Ayudando a monitorear Las comunicaciones mogadorianas Ahora mismo Nada de eso me involucra El penthouse de 9 Era en serio De lo mejor Digo jalando mi cabello hacia atrás Mirándome en el espejo inconscientemente Creo que nunca aprecié Realmente lo grandiosas que eran esas ventanas Marina ríe en voz baja Está sentada frente a mí Y del otro lado de la mesa En una de las tantas salas De Passion's Creek Ahí un burrito instantáneo A medio comer Ahora frío En medio de nosotras En este lugar La variedad de alimentos Es bastante deficiente Y ninguna de nosotras Tiene mucho apetito Marina me sonríe ¿Recuerdas La cena que tuvimos Antes de viajar a Florida? ¿Todos Nosotros juntos? Me dice Sí Antes de que todo Se fuera al carajo Esa fue una buena noche Marina ríe por lo bajo Debimos No lo sé Debimos Haber tomado fotografías O algo ¿Cómo la gente normal lo haría? La sonrisa de Marina Se desvanece lentamente Puedo adivinar Que está pensando en 8 Trato de levantarle el ánimo Dios Recuerdo lo harta Que estaba Del penthouse de 9 Porque se la pasaba Semidesnudo Creyéndose Que era un estúpido playboy Aunque de cualquier manera Eso superaba Por mucho Aquella comunidad Mogadoriana abandonada Y este asqueroso sótano Marina ríe de nuevo Se estira sobre la mesa Y pone su mano sobre la mía La miro a los ojos Sintiéndome cansada Y sin ánimos Tal vez por eso Estoy un poco aturdida Y nostálgica 6 Dice Marina Con una voz suave Puedo decir Que nunca hice amigos antes Pero estaba en el convento Y estaba sola Eh Ok Respondo ¿Y entonces Llegaste tú? Hago una mueca Cuando sus ojos Empiezan a humedecerse Tú Estuviste allí Para mí En los peores En los peores momentos 6 Siempre me has hecho reír Y me has apoyado También me has cargado Literalmente Solo Quiero decirte que Por mucho Tú eres Mi mejor amiga Soplo un mechón de cabello Fuera de mi rostro Oh Por el amor de Dios Marina No hables así Es de mala suerte Marina suelta una risita Necesitaba decírtelo No Claro que no Le respondí Y apreté su mano Pero de todas maneras Siento lo mismo por ti Alguien carraspea Ambas levantamos la mirada Hacia la puerta Al mismo tiempo John está parado allí Sosteniendo un atrás Con la tapa de piel Las páginas amarillentas Bajo el brazo Tiene grandes ojeras Bajo los ojos Y sus hombros Están hundidos No creo que pueda lucir De otra forma Después de lo que Ha pasado recientemente Ey Dice él Hola de nuevo Le respondo ¿Dónde has estado? John mira Con fijeza Una silla vacía En nuestra mesa Algo en Él No lo ha dejado Relajarse Ni por un par de minutos He estado trabajando En algunas cosas Dice Voy a ver a Lawson No me importaría Algo de compañía Intercambio la mirada Con Marina Y ambas Nos ponemos de pie Claro ¿Sólo vas a socializar? O Ya hemos perdido Suficiente tiempo aquí Responde rápidamente Necesitamos empezar Un plan Para nuestro siguiente Movimiento Asiento con aprobación Los tres en el salón Empezamos a navegar Entre pasillos ¿No deberíamos reunirnos Con los demás? Pregunta Marina No quiero interrumpir A Malcom y a Sam Mientras están trabajando John replica ¿Y nueve? No es la persona más diplomática Y Adam probablemente No sería bienvenido En esta reunión ¿Y ella? Pregunto John tensa su boca Ella no tiene por qué estar presente Hay un tono cortante En sus palabras ¿Tuvieron su conversación? Pregunto Sí ¿Y? ¿Podemos dejarlo Para luego seis? Miro a Marina Que sacude la cabeza Sutilmente Para hacerme saber Que debería dejar A un lado El asunto Sigo su advertencia Y seguimos Caminando en silencio Lozón ha instalado Su oficina En la parte del complejo Llamada Centro de Inteligencia Pasamos por habitaciones Llenas de oficiales De comunicaciones Coordinándose Con gobiernos Alrededor del mundo Hay mucho ruido Cerca de una docena De idiomas Siendo pronunciados Al mismo tiempo Los buques de guerra Mogadoriano Alrededor del planeta Aún no han atacado Ninguno se ha movido Excepto por el Anubis Llevando a Cetra Cusa A Virginia Occidental Y la nave Que trajimos A las cataratas Del Niágara Por el estruendo En el lugar Es claro Que los humanos Están usando Cada segundo De esta calma Para prepararse Los gemelos Caleb y Christian Están haciendo guardia Frente a la puerta Cerrada Al final del pasillo Marina No ha tenido La oportunidad De conocer Estos bichos raros Así que pone Su gentil sonrisa Y extiende la mano Hacia la cara inexpresiva Del que creo Es Christian Hola Soy Marina Dice ella Tengo entendido Que recibieron legados Es increíble Que les haya pasado A ambos Si gustan Hablar de ello Christian Solo la mira Inexpresivamente Ni siquiera Se mueve A tomar su mano Como si ni siquiera Entendiera Lo que dijera Caleb rápidamente Se interpone Estrecha flojamente La mano de Marina Como si estuviera Llena de gérmenes Te lo agradecemos Dice bruscamente Luego mira a John El general Lawson Te espera Desde hace horas No he tenido Mucho tiempo libre Que digamos Replicación ¿Está ahí adentro O qué? Caleb se hace A un lado De mala gana Y unos segundos Después también Christian Con la mirada Fría todo el tiempo Seguimos a John Dentro de la oficina De Lawson Y Marina Me lanza una mirada ¿Qué pasa con ellos? Pregunta Marina Ni idea Respondo Creo que no todos Los humanos Con legados Son tan encantadores Como Sam Marina Me da una sonrisita Nos quedamos En silencio Mientras miramos A nuestro alrededor La oficina de Lawson Es una oficina ordinaria Con un destartalado Escritorio Donde Lawson Se sienta Con una silla Con soporte Para la espalda Unas sillas plegables Delante de él Una mesa liviana Pegada a la pared Con una pequeña cafetera Destilando café en polvo Proporcionado por el ejército Lo que realmente Atrae mi atención La razón Por la que estoy segura De que Lawson No se movió De aquí abajo Es la pared llena De monitores Detrás de su escritorio Las pantallas Muestran todo tipo De cosas Algunas muestran Imágenes granuladas De los poques de guerra Que también Deben de venir Directamente De las cámaras Dispuestas En las ciudades Ocupadas Otras están En sintonía Con los pocos Canales de noticias Que aún son capaces De transmitir Y algunas más Están ajustadas Al video de seguridad Del Passions Creek Lawson se aparta De las pantallas Tan pronto como entramos Se levanta Frota una mano Contra el frente De su uniforme Y sonríe De manera amigable Ah Hola jóvenes Dice Dirigiéndose A nosotros tres Nuestras miradas Carecen de amabilidad Por lo que Primero se dirige A Marina Me alegra verla Levantada y andando Señorita Gracias Responde Marina No he escuchado Sino cosas buenas De ti Continúa Lawson ¿Qué ¿Qué ha escuchado? Marina levanta Una ceja He escuchado Que eres una sanadora Lo que si me preguntas Es el mayor poder Que tu gente Ha podido desarrollar Baja la voz En forma de complicidad También escuché De mis chicos Que eres tan dura Y peligrosa Como el carámbano De hielo Marina enrojece Ante la mesión De su enfrentamiento Con Cinco Antes de que Alguien hable John se apresura ¿Usted quería verme? Lawson asiente Y vuelve a tomar asiento Hace un gesto Hacia nosotros Para que Nos sentemos En las sillas plegables Puestas frente a su escritorio Todos Permanecemos de pie Sí Quiero hablar contigo Lawson dice a John Y luego me señala Quiero saber ¿Por qué Seis Aquí presente Y algunos De tus otros socios Dejaron la base? Ahora que Estás de vuelta Y que trajo Algunos NTAL Con ella No me importa Tanto No tenía Por qué Importarle Digo Sí Bueno Me preocupo Por ustedes Me dice Lawson Jugando el rol De la abuela Amigable Vuelve la atención De nuevo A John Tal vez Empezamos Con el pie Se equivocado Antes Pero Soy consciente De que ustedes No están acostumbrados A trabajar Con nosotros Y deberían Darse cuenta De que es una Experiencia extraña Para mi gente También No quiero Que sientan Que estoy Amenazando Su autonomía Dudo que pudiera Hacerlo Incluso Si quisiera Pero estamos Luchando Por un objetivo Común aquí Sería ideal Si supiéramos Lo que el otro Está haciendo Estoy de acuerdo John dice Aunque suena Como si solo Quisiera Que el viejo Cerrara la boca Lawson se pasa La mano Por su cabello Plateado Centrando su atención En mí otra vez Por ejemplo Su operación De las cataratas En Niágara Causó que el buque De guerra Que se encontraba En Toronto Se moviera Hacia nosotros Es el primer movimiento Que hemos visto De parte de los hostiles Desde que se transcurra Quedó en silencio Causó un gran revuelo Que pudo haber sido evitado O si fueran Más abiertos conmigo Nadie ha sido Bombardeado aún ¿O sí? Pregunto No se ha hecho Ningún daño No Esta vez No Responde Lawson Entre dientes Los canadienses Tenían unidades Colocadas en torno Al buque de guerra Que tendrán Que ser recolocadas De nuevo En las cataratas Del Niágara Lo que será Un dolor de culo Por otra parte Un importante centro De población Que no había sido evacuado Todavía Está totalmente Fuera de la mira Al menos por ahora Pero ¿Y si eso hubiese ocurrido En otro lugar del mundo Donde nuestros aliados No son tan disciplinados? Esto podría haber creado Algunas dificultades No va a suceder de nuevo Dice John Con su acuerdo Socavado Por un tono Desdeñoso Pone el atlas Que ha estado Sosteniendo encima Del escritorio De Lawson He marcado Y voy a conservar Esto en la base De datos Para investigar No hay pérdida Es posible Que también Más cardes humanos Se teletransporten En esos lugares Agrego Así que asegúrese De que nadie se meta Con ellos Mogadoriano O humano Lawson se acaricia La barbilla Bien afeitada Incluso En tiempos Como estos ¿Crees que tenemos Alguna intención De hacerle daño A estos jóvenes dotados? Se pregunta Sonando ligeramente ofendido Todos hablamos a la vez Tal vez no hacer daño Marina comienza Diplomáticamente Reclutarlos Dice John Explotarlos Lanzo Simplemente no queremos Que nadie se sienta Obligado A hacer algo Para lo que no está preparado Concluye Marina Lawson nos mira Fijamente Por un momento Voltea hacia la puerta Asegurándose De que está cerrada Por lo que probablemente Los gemelos No puedan escuchar Lo que está a punto De decir Mira Voy a ser directo Dice Van a haber personas En nuestro gobierno Por el amor de Dios En las naciones De todo el mundo Que van a ver A estos jóvenes Dotados como Armas Han visto Lo que sucedió Con Promoc Pon un poco De poder extraterrestre Delante de estas personas Y van a vender Sus almas Estaremos condenados A la invasión ¿Y no eres De esas personas? Pregunta John No hijo No lo soy Responde Lawson Soy un hombre viejo Que estaba feliz Jugando golf Hace unas semanas No estoy interesado En obtener un beneficio O poder De esto Estoy interesado En mantener Este mundo a salvo Creo que ustedes Pueden ser Una buena influencia Una fuerza del bien Lo he visto todo La curación El autosacrificio También he conocido Este tipo De un solo ojo Que tienen abajo Del sótano No queremos Ni uno más De eso ¿Cierto? Echa un vistazo En dirección a Marina No Definitivamente no Respondo Hago todo Por mantener El mundo seguro Entrenar A tu gente Poniéndolos En posiciones Donde puedan Usar Tus dones Para el bien Común John está A punto De decir algo Pero lo son Levanta la mano Todas estas son Palabras Solamente eso Si no ganamos Esta guerra Y serían Unos tontos Si no Desconfían De mí Pero cuando Todo esto Termine Quiero que Se involucren Quiero que Ustedes me Digan Que es Lo mejor Para estos Jóvenes Para nuestro Planeta Y quiero que Colaboren Para que Eso suceda Los tres Intercambiamos Miradas Si lo son Nos está Manipulando Está haciendo Muy buen Trabajo Pero a juzgar Por la expresión Distante De John No estoy Segura De que Todas sus Preocupaciones Se hayan Hido O quizás Tal como Yo Está dándose Cuenta De lo inútil Que es Discutir Sobre el Futuro Enfrente De amenazas De muerte Inminente Me aclaro La garganta Y cambio De tema Por lo tanto Sobre estos Dispositivos De camuflaje Todavía No ha habido Progreso De parte De la ID En la Elaboración De nuestra Propia Versión Responde Lozon Aliviado De estar Hablando Otra vez De nuestros Planes Está Bien Dice John Estamos Listos Para robar Algunos Y esa Nave Que la Guardia Humana Trajo Es Un Blanco Perfecto Aislada Distanciada Y Enorme La Estupidez De Youtube A veces Vale La Pena Agrego Voy A juntar Un Pequeño Equipo De Infiltrados A Bordo Y Robar Los Dispositivos John Continúa Estamos Listos Para Partir Lo Antes Posible Lozon Naciente Excelente Voy A Querer Tener A Uno De Mis Equipos En Un Lugar Cercano Por Por Acaso Las Cosas Se Descontrolan Y Necesitan Una Extracción No Tengo Problema Con Eso Mientras No Sean Descubiertos Responde John Marina Ha estado En silencio Durante Todo Este Tiempo Ella Se Queda Mirando A Uno De Los Canales De Noticia Viendo Escenas De Londres Miles De Personas Marchan Por Las Calles Evacúan Con Solo Las Posesiones Que Pueden Cargar En sus Brazos Mientras Que Un Buque De Guerra Se Cierne Sobre La Ciudad En el Fondo ¿Qué Está Haciendo Para Proteger A La Gente De Las Ciudades Con Los Buques De Guerra Pregunta Los Mogadorianos Inevitablemente Intensificarán Su Ataque Todas Excepto Unas Pocas Ciudades Tienen Una Evacuación En Proceso Responde Lawson Que Yo Sepa La Mayor De Ellas Estaban En Un 80% De Reubicación Este Día Extra Realmente Nos Compró Un Poco De Tie Los Zones Interrumpido Por Un Repentino Golpe En La Puerta Antes De Que Pueda Responder Un Agente Del FBI Con Una Oscura Barba De Cinco Días Entra A Pesar De Que Los Gemelos Tratan De Bloquearle El Paso Lo Reconozco Como Noto El Hombre Al Señor Le Dice A Lawson Antes De Que Vuelva Su Atención A John Deberías Venir A Nuestra Estación De Monitoreo Algo Está Sucediendo Esto No Puede Ser Bueno Todos Nosotros Tres Junto Con Lawson Los Gemelos Y Noto Nos Damos Prisa Hasta Donde Adam Está Supervisando Las Transmisiones Mogadorianas En El Camino Noto Nos Lleva Tan Rápido Como Puede Los Capitanes De Los Bocas De Guerra Mogadorianos Iban Y Venían Como Han Estado Durante Todo El Día Especialmente Desde Que Uno De Ellos Desobedeció Las Ordenes Y Se Trasladó A Su Nave En Las Cataratas Noto Explica A Toda Prisa Justo Ahora Una Nueva Voz Apareció En ¿Se Te Acusa? Pregunto Interrumpiéndolo No Una Mujer Noto Responde Ha Estado Dando Un Discurso Y Suena Como Si Estuviese Poniendo A Todo El Mundo En Su Lugar Adam Se Ve Se Ve Molesto Eso Es Obvio Pienso Tan Pronto Como Entramos En La Habitación Adam Se Sienta En El Borde De La Silla Las Manos Unidas Firmemente Delante De Él Sus Ojos Oscuros Con La Vista Fija En La Cónsola Del Esquimer Por Supuesto Que Reconozco Aquella Voz Y Por Que Adam Le Dirige Una Mirada Tan Asesina Al Instrumento Que La Produce ¿Firi Dun Ra? Esclamo ¿Quién? John Pregunta Dirigiéndose A Mí Así Como A Todos En La Multitud Congregada Alrededor De Adam Es La Persona Más Desagradable Incluso Para Los Términos Mogadorianos Dice Marina Ella Es la Perra Que Estaba A Cargo De Entrar En El Santuario Le Digo A John Nos Encontramos Con Ella Casi Nos Mata Mía Dust Añade Adam En Voz Baja Casi Sin Apartar Los Ojos De La Cónsola Escuchando Cada Palabra Que Sale De La Voz Áspera De Firí La Última Vez Que La Vi Ella Estaba Arrastrando A Set A Acusar Dentro De La Nubis Le Digo El General Lawson Se Aclara La Garganta Hijo Que Está Diciendo Adam Toma Una Respiración Profunda Y La Deja Salir Silbando De Entre Sus Dientes Está Diciendo Está Haciendo Entrar En Pánico A Los Capitanes Nacidos De Verdad Reprendiéndolos Por Dudar De Su Líder Ella Dice Que El Retraso Del Ataque Es Intrascendente Que La Humanidad Es Débil Mientras Que La Victoria Mogadoriana Está Asegurada La Sons Tensa Ante Eso Mencionó Que Empalea Su Amado Líder Pregunto Por Supuesto Que No Adán Protesta Ella Afirma Que Cetra Cus Ha Estado Ocupado Terminando La Obra De Su Vida De Elevar A La Raza Mogadoriana Que Lo Que Ha Logrado Es Poco Menos Que Un Milagro Y Los Fieles Serán Recompensados Mientras Que Para Los Escépticos No Habrá Más Que Dolor Gobernando A Copela Y A Cuello Murmura Losson ¿Qué Clase De Milagro Podría Obrar Ese Monstruo? Se Pregunta Marina Sabemos Cuál Es El Trabajo De Su Vida Digo Lo Vimos En Esa Visión ¿No? La Energía Que Robó Del Santuario John Dice En Voz Baja El Proceso Que Vimos En La Visión De El Y Convirtiéndola En Esa Baba Negra Debe De Haber Regresado A Trabajar En Eso No Entiendo Qué Mierda Significa Eso Interrumpe Lozon Pero Suena Como Si El Tiempo Se Nos Estuviera Acabando Adam Levando La Mano Cuando El Discurso De Firidun Ra Sube En Crescendo Su Boca Cuelga Abierta Como Si No Pudiera Creer Lo Que Está Escuchando Ella Clama Ella Afirma Que Gracias A La Sabiduría Del Amado Líder Ha Sido Bendecida Con Legados Dice Adam El Sonido De La Escandalosa Risa De Firidun Ra Casi Ahogando Su Voz Mierda Exclamo Aun Suponiendo Que Es Verdadero Lo Que Tiene No Son Legados Vimos Vimos Que Lo Hizo Rememora Marina Una Nota Baja Y De Miedo En Su Voz A La Gente Que Trabajó Con Él En Esa Máquina Les Dio Telequinesis Esas Personas Lucían Enfermas Monstruosas Esa Observación Viene De Caleb Las Primeras Palabras Que Ha Pronunciado Desde Que Llegamos Aquí Lo Miro Tiene La Vista Hacia Abajo En El Dorso De La Mano Como Si Estuviese Buscando Algo Anormal Que Pasara A Través De Sus Venas Su Hermano Christian Por Otra Parte Parece Completamente Inmóvil Y En Silencio Ha Tenido Lo Único Que Necesita Es Un Acceso Al Material Lo Cual Le Ayudamos A Conseguir Digo Sacudiendo La Cabeza Una Nueva Voz Se Apodera De La Emisión No Es Una Voz En Absoluto De Hecho Un Grito De Angustia De Lo Que Suena Como Un Muchacho Siendo Torturado Las Alas Se Queda En Silencio Cuando Ferid Un Rar Reanuda Su Cablos Es Eso Pregunta Lawson Adam Traga Con Dificultad Ella Ella Dice Que Es Un Garde Que Capturaron En La Ciudad De México Un Humano Están Extrayendo Sus Legados Están Matándolo Apágalo Dice Marina Luciendo Como Si Estuviera A Punto De Vomitar Adam Se Vuelve Primero A Mil Luego A John Nosotros Dos Asentimos No Podemos Quedarnos Escuchando Sin Poder Hacer Nada Hazlo Dice John Adam Se Inclina Hacia Adelante Pero No Apaga La Misión En Cambio Toma El Micrófono Y Abre Un Canal Lawson Es El Primero En Intentar Detener A Adam Y Los Gemelos Siguen Su Ejemplo Pero John Pone Una Mano Sobre El Pecho Del Hombre Mayor Deteniéndolo ¿Pueden Rastrear La Señal? Susurra Lawson Con Ella se encargó De eso Somos Un Fantasma Lawson No Parece Del Todo Convencido Mira Anoto El Agente Asiente De Manera Cortante Afirmando Lo Que Dijo John De Todos Modos Ya Es Demasiado Tarde Adam Ha Empezado A Hablar Firi Dunra Está Mintiendo Adam Anuncia En Inglés A Pesar De Que Amplifica La Aspereza De Su Voz Utilizando El Acento Gutural Morgadoriano El Debe De Haber Escogido El Inglés Para Nuestro Beneficio Para Que Lo Son Sepa Que No Está Delatándonos Ni Tampoco Está Delatando Ningún Secreto Lo Que Ella Está Diciendo Solo Está Destinado A A Su Propio Poder Los Gritos Del Fondo Se Cortan Unas Voces Confusas Responden En Morgadoriano La Voz De Firi Dunra Se Escucha Sobre Todas Ellas ¿Eres Tú Adamos? Dice Ella Riendo ¿Cómo Conseguiste Interferir En Este Canal Pequeño? Adán No Le Hace Caso Y Presiona Mi Nombre Es Adamos Zutek Hijo Del General Andrako Zutek Me Enfrenté A Mi Padre En Combate Y Lo Derroté Tomé La Espada De Su Mano Cadavérica Y La Utilicé Para Lo Que Fue Creado La Utilicé Para Matar A Un Loriense A Un Loriense Que Se Hace Llamar Cetra Cusá Ahora Hay Gritos Gritos Indignados En Mogadoriano De Una Docena De Voces Diferentes No Puedo Evitar Sonreír Al Caos Y El Pánico Creado Por Son Unas Pocas Palabras Feridun Grita Para Ser Escuchada Sobre Los Demás Estos Son Inventos De Un Nacido De Verdad Sin Honor Un Traidor De Nuestra Raza Entonces Deja Que El Amado Líder Me Responda Adam Grita De Vuelta Quizás No Pueda Hablar Por El Agujero Que Hice En Su Pecho Feridun Raza Sabe La Verdad Hermanos Y Hermanas Ahora Busca Gobernarnos A Través De Las Mismas Mentiras Que Cetra Con Usó Por Siglos No Dejen Que Suceda Esos Son Les Pemias Aúlla Firi Deja Que Él Responda Entonces Adam Grita De Nuevo Deja Que El Eterno E Inmortal Cetra Acusable Si Aún Le Queda Aliento Para Respirar Por Un Momento Todas Las Líneas Se Quedan Calladas Esperando A Que Algo Pase Solo Firi Dun Ra Ha Caído En Silencio Pagarás Dice Ella Finalmente Su Voz Fulminante De Odio Pagarás Por Tu Falta De Fe Hay Un Vip Afilado El Sonido De Ella Cortando La Comunicación Inmediatamente Docenas De Capitanes En Las Diferentes Buques De Guerra Han Estado Escuchando La Transmisión Completa Y Comienzan A Ladrarse Unos A Otros Adam Apaga El Micrófono Y Se Voltea Para Mirarnos Ahora Dice Los Dejamos Que Se Maten Entre Ellos Fin Del Capítulo 14 Capítulo 15 A Sidney Le Toca La Peor Parte El Capitán De La Nave De Guerra Comienza Un Bombardeo Completo A La Ciudad Unas Hora Después De Que Adam Interrumpió El Discurso De Fridun Ra El Capitán A Cargo Declara Esta Destrucción En Nombre Del Amado Líder Un Fiero Sacrificio Por La Muerte De Setra Cusha Adam Explica Que Él Se Está Dando A Lucir El Capitán Quiere Quedar Bien En Caso De Que Setra Cusha Este Vivo Y Apuntarse Para El Cargo De Líder En Caso De Que No Imágenes De Todo Todo Esto Adam Luce Al Borde Del Colapso Lanzo Mueve Su Cabeza Con Expresión Severa La Guerra Psicológica Tiene Costos Dice De Manera Comprensiva Pero Muy Realista Tengo El Presentimiento De Que Tendría Una Diferente Perspectiva Si Fuese Alguna Ciudad Estadounidense La Que Estuviera Ardiendo Si Es Que Este Algún Consuelo Mis Fuentes Me Dicen Que Sidney Fue Evacuado Casi En Su Totalidad Casi Adam Repite Si Casi El Daño Colateral No Siempre Puede Ser Evitado Es Horrible Pero Tienes Que Aprender A Vivir Con Ello El Pausa Seriamente No Esperaba Tanta Simpatía De Uno De Los De Tu Especie Adam Observa General Por Supuesto Que No Dice Yo No Digo Nada Solo Me Hago Una Nota Mental Del Nombre Del Mogadoriano Redza Eldoth Lo Agrego A La Lista De Mogadorianos Que Voy A Matar Es Medianoche Los Tres De Nosotros Que Quedamos Adam Lawson Y Yo Somos Los Únicos Que Seguimos En La Sala De Monitores Unas Horas Después De La Sorpresiva Transmisión De Adam Los Demás Se Fueron A Descansar Algo Que Probablemente Debería Estar Haciendo Pero No Me Siento Capaz De Hacer En Su Lugar Me Encorgo En Mi Silla Y Escucho Mientras Adam Describe Robóticamente Las Muchas Transmisiones Pasando El Comunicador Mogadoriano A Mi Losson Mantiene Sus Ojos En Una Tablet Monitoreando Reportes De Todo El Mundo Admiro El Valor Que Les Tomó Realizar Esta Maniobra Como Esa Losson Continúa Estaban Conscientes De Las Consecuencias Hicieron Las Cuentas Y Calcularon Los Beneficios Que Sobrepasaban Los Costos Por Supuesto Que Si Las Cosas No Hubieran Salido Como Planearon Estaríamos Teniendo Una Ese Me Queda Viendo Evaluándome Otra Vez Me Quedo En Silencio Él Está En Lo Correcto Pienso Tan Pronto Como Adam Me Dijo Acerca De La Discordia Entre Los Mogadorianos Y La Ausencia De Cetra Cushra Supe Que Teníamos Que Explotarla Adam Accedió Como Losson Dijo Sabíamos Que Podría Haber Peligros En Realidad No Me Importó En Absoluto Lo De Sidney Fue Mal Pero En Otros Lugares Adam Ha Ocasionado Efectos Mejores En Beijing Donde El Ejército Chino Había Estado Resistiendo A Los Mogadorianos En Gran Medida Y Lanzando Algunos Contra Ataques Bastante Imprudentes Los Mogadorianos Mandaron Sus Esquimers De Regreso A La Nave De Guerra El Capitán Declaró Que Él Quería Escuchar Ordenes Del Llegado De Virginia Occidental Lo Que Significa Un Respiro Para Los Chinos Mientras Tanto El Capitán De La Nave En Moscú Se Declaró Él Mismo El Nuevo Amado Líder Supongo Que Se Le Subieron Los Humos Después De Ver Que Tan Rápido Los Rusos Colaboraron Con Su Intento De Invasión Esta Declaración No Le Agradó Al Capitán De La Nave Estacionada Combatir La Una Contra La Otra Afortunadamente Esto Pasó Sobre La Estepa De Kazajistán Lugar Que Es Escasamente Poblado Por Falta De Espectadores En La Escena Los Reportes Que Vienen De Afuera Del Área Son Vagos No Estamos Seguros De Si Acabaron El Uno Con El Otro O Si Están Luchando En Un Punto Muerto O Si Alguno De Salió Victorioso Pero No Hay Resultados Negativos Para Nosotros Supongo Y Tal Vez Lo Mejor De Todo La Nave Posicionada Sobre Sao Pablo Simplemente Se Fue Flotó Hacia Arriba Fuera De La Atmosfera Aparentemente Está Orbitando En La Luna La Nave Simplemente Silenció La Radio Ni Idea De Lo Que Está Pasando Con Esa Embarcación El Resto De Los Mogadorianos De La Está Haciéndose Cada Vez Más Evidente Al Parecer No Son Una Fuerza Tan Imparable Como Decían Ser Tres Naves Fuera De Combate Y Ni Siquiéramos Salidos Del Prashions Creek Aún Quedan Veinte Pero Esto Es Un Progreso Aún Así Esta Victoria Se Siente Vacía Para Mí No Es Satisfactoria Mis Manos Están Demasiado Limpias Ambos Adam Y Yo Nos Perdemos En Un Silencio Reflexivo Lo Son Continúa Reverberando Nuestro Éxito Un Riesgo Estratégico Dice Reflexivamente Ustedes Muchachos Serán Excelentes Generales Algún Día Mi Intención Es Continuar Con Mi Lucha En El Frente De Batalla Digo Finalmente Rompiendo El Silencio Bueno Esa 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 Clase De Lujos Que Pueden Darse Un Muchacho Joven Lo Son Replica Y Se Pone De Pie Y Truena Su Espalda En Las Horas De Silencio Desde Que Interrumpimos La Discusión Mogadoriana Las Cosas Se Han Calmado Ningún Nuevo Descubrimiento Ha Llegado Desde Hace Un Rato Solo Los Usuales Informes De Estado Creo Que Nuestra Estratagema Ha Producido Todos Los Resultados Que Iban A Su Ceder Lo Son Mira Directo A Mismo John Le Doy Al Generar Un Saludo Perezoso Y Él Responde Con Una Pequeña Sonrisa El Viejo Asiente Cortantemente Adam Y Sale Dejándonos A Nosotros Dos Solos Adam Se Sienta Desplomando Al Frente De La Cónsola Sus Ojos Están Agotados No Planeas Dormir Para Nada Le Pregunto ¿Acaso Tú Sí? Me Responde Nos Ponemos Tan Cómodos Como Es Posible Cruzo Mis Brazos Y Dejó Mi Mentón Contra Mi Pecho Ocasionalmente Salto Ante La Voz De Algum Mogadoriano Gruñendo A Través Del Comunicador Pero Adam No Se Molesta En Traducir Nada De ello Lo Que Significa Que No Puede Ser Importante Vamos A Abordar Una De Esas Naves De Guerra En Unas Cuantas Horas Va A Ser El Primer Combate En El Cual He Enfrentado Desde Que Empecé A Recolectar Los Legados Mi Primera Oportunidad De Probar Estos Nuevos Poderes Mi Primera Oportunidad De Venganza Realmente Debería Dormir Es Irresponsable De Mi Parte Seguir Evitándolo Pero La Última Vez Que Lo Hice Todo Lo Que Podía Ver Era El Rostro De Ella No Puedo Seguir Haciéndome Esto Me Levanto Y Alzo Mis Brazos Sobre Mi Cabeza Se Sienten Pesados Todo Se Siente Así El Aire Se Siente Denso Casi Como Si Estuviera Nadando En Él Finalmente Ese Sentimiento De Agotamiento Que He Estado Experimentando Desde Que Llegamos Aquí Está Empezando A Cobrar Efecto Me Avisar Si Ocurre Algo Importante ¿Verdad? Le Pregunto Adam Él Mantiene Su Rostro Hacia El Otro Lado Mirando Intensamente A La Cónsola Las Comunicaciones Mogadorianas Han Caído En Reciente Silencio Por Alguna Razón En Lugar De Preguntarle A Adam ¿Qué Demonios Es Lo Que Pasa No Digo Nada Solo Camino Fuera De La Habitación Y Entro En La Cueva Este No Es Passion Creek He Estado Aquí Antes Estoy En Corredor Largo Y Con Poca Luz Las Paredes Son De Piedra Del Color Óxido Con Vigas De Acero El Aire Es Caliente Rancio Y Apesta Como Algo Podrido Y Aún Con Vida Doy Una Vuelta Completa Y Trato De Orientarme Si Bajo El Pasillo En La Dirección Donde Se Inclina Suavemente Sé Que Llegaré Al Área Donde Se Encuentran Los Piquens Crawls Y Cualquier Número De Criaturas Retorcidas Que Hayan Sido Creadas Si Voy Subiendo Donde La Luz Es Más Brillante Eventualmente Llegaré A Un Bloque De Celdas Esto Es Virginia Occidental Debajo De La Montaña Los Cuarteles Generales De Los Morgadorianos Me Siento Atraído Hacia Las Celdas Así Que Empiezo A Caminar Lentamente En Esa Dirección Gritos Sordos Me Alcanzan Más Adelante Mantengo Mi Paso Casual Y Relajado No Soy Estúpido Esto Es Un Sueño Y Estoy Feliz De Alcanzo El Área Donde Una Sala En La Cueva Se Ha Sido Abarrotada Con Celdas Claustrofóbicas Cada Puerta Reforzada Es Equipada Con Un Vidrio A Prueba De Balas En La Ventanilla Para Espiar A Las De Plorables Condiciones Dentro Las Primeras Celdas Que Paso Están Vacías Luego Paso Por Una Donde Una Chica De Cabello Negro Presiona La Permanentemente Con Alambres E6 Me Quedo Mirándola En Cierto Punto Por Fin Consigo Despegar La Vista De Ella Mientras El Horror Y La Repulsión Corren A Través De Mí Esto No Es Real Él Está Tratando De Jugar Conmigo Y No Va A Funcionar Otra Visión Terrorífica Me Saluda En La Siguiente Celda 9 La Vez Que Lo Conocí Excepto Que Ahora Hay Una Sábana Sangrienta Atada Alrededor De Su Cuello Colgando Una Viga No Desperdicio Mucho Tiempo Mirándolo Mayormente Porque No Me Convenzo Que Sea Real Ni Por Un Segundo ¿Por Que No Paras De Mostrarme Estas Mierdas Y Te Muestras Tú Digo En Voz Alta Sabiendo Que Puede Escucharme Esto Se Está Poniendo Aburrido Le Digo Delante Los Gritos Son Más Entruendosos Me Acerco Hacia Una Habitación Que Recuerdo Como La Sala De Interrogación De Los Mogadorianos Hay Una Ventana Para Observar El Interior En La Mitad De La Sala Hay Un Conjunto De Gruesas Cadenas Que Cuelgan El Techo Sam Está Atrapado Entre Las Cadenas Esos Gritos Son Sus Gritos Viscoso Ácido Negro Chorrea Del Metal Y Quema Las Cicatrices Nuevas En Sus Muñecas Cedracus Ra Está De Pie Frente A Sam Pero No En La Forma En La Que Estoy Acostumbrado A Verlo Su Cabeza No Es Pálida Y Volvosa Con Venas Negras Y No Mide Tres Metros Y Tampoco Tiene Esa Gruesa Cicatriz Morada Rodeando Su Cuello Este Cedracus Es Joven Como El Hombre Que Vi En La Visión De La Historia De Lorien Su Cabello Negro Está Peinado Hacia Atrás Hacia Una Especie De Pico Sus Rasgos Son Muy Afilados Y Severos Pero Luce Claramente Loriense Él Es Uno De Mi Gente El Pensamiento Sigue Siendo Difícil De Asimilar Actúa Como Si No Me Hubiera Visto Aunque Sé Que Eso No Es Verdad Después De Todo Él Me Trajo Aquí Estoy De Pie Afuera Del Cuarto De Interrogación Mirándolo Se Trajo Se Camina De Un Lado A Otro Y Cada Vez Que Él Pasa En Frente De Las Cadenas Después De Bloquear Con Su Cuerpo De Manera Momentánea Mi Vista La Persona Atada En Su Dispositivo De Tortura Cambia Sam Se Convierte En Seis Y Suscritos Se Rompe Fácilmente Y No Duele Para Nada Floto Por Encima Del Muro A La Altura De La Cintura Y Aterrizo A Unos Pocos Pasos De Distancia De Set Cushra Él Se Voltea Mirándome Sonriendo Casualmente Como Si Nos Hubiésemos Encontrado En La Calle Hola John Trato De Mantener Mi Mirada Lejos De La Visión De Sara Torturada E Inconsciente Que Está Detrás De Él Ella No Es Real Ella No Está Más Aquí Ella No Sufre Más Doy Un rodeo Mirando A mi Alrededor Y Silbando Entre Mis Dientes Sabes En Su Tiempo Estos Sueños Solían Asustarme Lo Hacían Ahora Sé Que Solo Eres Tú Actuando En Medio De La Desesperación Set Acursa Sonriendo Gentemente Se Cruza De Brazos Tú Me Recuerdas Tanto A Él Dice Mi Viejo Amigo Piracus Lord No Soy Como Él No Él Te Mostró Piedad Yo Voy A Matarte Set Set Acursa Camina En Círculos Poniendo El Cuerpo De Sara En Medio De Nosotros Dos Él Le Da A Ella Un Empujón Gentil Y Ella Comienza A Mecerse Hacia Atrás Hacia Adelante Una Y Otra Vez Como Una Muñeca Poseída ¿Cómo Está Mi Bisnieta? Él Pregunta Como Para Empezar Una Charla Casual Mis Ojos Buscan Los De Sara Luego Se Posan Otra Vez En Set Acursa Mucho Mejor Que Cuando La Tenía Secuestrada Contigo Le Respondo Ella Volverá A Mí Él Replica Con Una Sonrisa Una Vez Que Termine Con El Resto De Ustedes Ella Regresará A Mí ¿Tu Ejército Regresará También? Pregunto Inclinando Mi Cabeza Mientras Te Lamias Tus Heridas Y Te Escondías En Mis Sueños Ellos Te Han Abandonado Le Digo Su Presión Es Oscura Y Me Siento Contento De Haber Golpeado Su Ego Camina Lejos De Sara Y Se Dirige Hacia A Mí Los Mogadorianos Siempre Fueron Para Mí Una Herramienta John Una Especie De Animales Castrados Que Hicieron Su Propio Mundo Inhabitable Con Su Amor Visceral Por La Guerra Y La Contaminación Él Escupe Algo En El Suelo Los Humanos Serán Mucho Mejores Que Eso Una Vez Que Hayan Sido Sanados Por Mí Los Otros Serán Polvo En El Viento Es Esto Para Lo Que Me Trajiste Pregunto Mirando A Esta Versión Más Joven De Mi Más Odiado Enemigo Para Ilustrar Lo Malévolo Que Eres Porque Eso Lo Entiendo Le Digo Cedricos Razon Ríe Y Se Acerca Estudiándome Sus Ojos Son No Son La Estéril Tinta Negra Que He Visto Antes Son Oscuros Pero Normales Sin Cambiar A Través De Dos Años De Experimentación La Mente Enferma Detrás De Ellos Aún Es La Misma Soy Viejo John Él Dice Esas Visiones En La Que Mi Fis Nieta Nos Puso Para Ver Mi Juventud Otra Vez Sentí Algo Como Nostalgia Una Vez Piracos Lord Fue Mi Amigo Si Él Solo Me Hubiese Escuchado Si Hubiese Hemos Trabajado Juntos Podría Haber Revitado Al Universo Tanta Muerte Podríamos Haber Reanimado Toda La Vida Oh Necesitas Un Amigo De Esto Es De Lo Que Esto Se Trata La Parte Donde Me Ofreces Una Oportunidad De Unir Mis Fuerzas Contigo C C C C C C Mira Solo Estamos Separados Por Unos Cuantos Metros Ahora Tengo Que Recordarme A mi Mismo Que Esto No Es Real Que No Tiene Sentido Abalanzar Ni Tratar De Matarlo Incluso Aunque Lo Deseo Desesperadamente No John Cuando Te Permití Vivir En Nueva York Prometí Que Te Dejaría Ver Este Mundo Arder E Intento Cumplir Mi Palabra Entonces Que Le Pregunto Como Dije Me Recuerdas A Píracos C 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 cuelga. Trate de mostrarle justo como ahora te mostraré. Quiero que sepas lo que te estás perdiendo. Cedra Cusrat tira fuerte de la cadena. Imposiblemente, con una lógica única de las pesadillas, la celda entera colapsa. El cuarto está inundado por la viscosa lama negra. ¡Quiero que sientas mi poder! Es como una represa rompiéndose. En cuestión de segundos estoy inundado en la tina líquida. Es fría y babosa contra mi piel. Trato de nadar lejos de ella, pero rápidamente sobrepasa mi cabeza, mentiéndose en mis ojos y eventualmente entrando en mis pulmones. Entro en pánico y pataleo. Por un momento olvido que es tan solo un sueño. Hay algo pesado dentro de mí ahora, como si mis entrañas estuvieran llenas de ese grueso lodo. Mi piel escuece. Se siente como si millones de pequeñas bocas estuvieran tratando de roerme. Pero puedo respirar. Estoy vivo. Darme cuenta de ello me ayuda a calmarme. Puedo ver que no hay nada a mi alrededor excepto la sólida e impenetrable oscuridad. Mientras floto a través del lodo aceitoso, miro hacia abajo a mis manos y enciendo mi lumen. Funciona. La luz hace un halo a mi alrededor. El efecto solo dura un momento. En mis manos brillantes puedo ver las venas de un color azul cobalto que corren bajo la piel. El oscuro líquido colándose dentro de las puntas de mis dedos para consumir la energía y comenzando a comerme por dentro. ¿No se siente bien? Pregunta Cétracosá. Miro hacia arriba. Él flota en la oscuridad sobre mí. Él ha dejado de ser el joven Cétracos y ahora se ve como lo esperaba. Horrible. Está semidesnudo, tal vez completamente desnudo. La lama, gracias al cielo, oscurece su cuerpo de la cintura para abajo. Su piel sorprendentemente pálida en la oscuridad. La cicatriz púrpura alrededor de su cuello. Sus ojos huecos y vacíos como una calavera mitad ladran. Hay una herida abierta en el pecho de Cétracosá. Es una cuchillada justo en la izquierda de su corazón. Eso debió ser cuando Seis lo atacó. Estuvo tan médica, tan estúpidamente cerca. Sarsillos de lama traspasan su piel agrietada, adentrándose en su cuerpo. La sustancia no está sanando la herida. Está llenándola, reemplazándola, el horrible hoyo con un pedazo de obsidiana pura. Otro cuerpo flota en frente de Cétracosá. Es una mujer mogadoriana con el cabello negro recogido entre esas gruesas. Noto que ella tiene cicatrices de quemaduras por todas sus manos. Parece estar inconsciente. Cétracosá la envuelve en sus manos sobre las de ella y toda la sustancia babosa rodeándonos se mueve a su voluntad, adentrándose en su piel, transformándola. Abro la boca. Aunque la sustancia llegue a mi garganta, encuentro que aún puedo hablar. Es aquí donde te encuentras, verdad? Digo. ¿Esto es real? ¿Tu gran idea del progreso son estas aguas negras? Cétracosá me sonríe a mí. Te resistes. Pero aquí, John, aquí controlo el destino de todas las especies. Aquí hago legados. Tomo lo mundano y lo cambio mejorándolo a mi parecer. Él levanta su mano, dos dedos extendidos hacia mí, y mi brazo se alza en respuesta completamente fuera de mi control. Mi lumen brilla, la lama incorporándose alrededor de mi mano. Se siente como si mi piel se estuviese escarapelando. Una bola de energía loriense es arrastrada de mi mano y mi lumen se apaga en tanto la energía flota atravesando el lodo. Es lentamente comida, transformada, hasta que Cétracuza la guía a la mujer mogadoriana. Su cuerpo se convulsiona por un momento, mandando a andanadas a través del líquido. Entonces, el fuego la rodea. Ella voltea su cabeza y gruña hacia mí, con sus dientes afilados como un animal salvaje. Soy el creador ahora, John. Cétracuza dice. Ven, obsérvalo por ti mismo. Mis manos se sacuden. Mi lumen no funciona. La oscuridad me rodea. ¡John! ¡John! Mis ojos instantáneamente se abren. Adán me sostiene por los hombros sacudiéndome. Estoy de vuelta en el subterráneo del Passions Creek. No estoy ahogándome en aquella porquería negra y mis legados no han sido robados por un mocadoriano. Te quedaste dormido. Adán dice, con los ojos muy abiertos, mirándome fijamente. Y entonces, bueno, miro hacia abajo. Mis manos, las cuales se están descansando en los brazos de la silla, dejaron huellas ennegrecidas. Mi lumen debió haberse activado mientras estaba en la pesadilla. El olor a plástico quemado llena la habitación. Lo siento. Digo, poniéndome temblorosamente de pie. Adán vacila, esperando una explicación. ¿Estás bien? Finalmente pregunta. Sí, estoy bien. Digo, caminando lentamente fuera de la habitación. No habrá más siestas para mí. No hasta que todo esto termine. Fin del capítulo 15. Y quien hace la revisión, pues, de las traducciones. Y al equipo de traductores de Lorien is Perfect. Es un honor para mí leer lo que ustedes han hecho con tanto esfuerzo. Hasta la próxima. Y que tengan el mejor de los días. Y gracias una vez más por escucharme.